¡Muy buenos días, público consentidor! Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, desde el inicio, desde aquí, desde ya, enlacémonos desde Kansas City, Missouri, y Chicago, Illinois, desde donde se origina nuestra señal, hasta la Ciudad de México, con nuestro queridísimo Vicente Serrano, quien está ahí ya listo para la conferencia de prensa mañanera. Y mire, hoy hacemos changuitos para que le den la palabra a Vicente. Iba a ser la señal, Vicente, que hace ahí de los changuitos, pero no quiero que se malinterprete y que piense que estoy ahí con cierta candidata que le encanta la payasada. ¿Cómo estás, Vicente? Te mando un abrazo. Bienvenido desde esta, la primera edición de Sin Censura. ¿Cómo estás, Toño? Te saludo con mucho gusto, a don David, a doña Ceci, al equipo de producción que ya está pendiente para cumplirle a esta audiencia diferente e inteligente. Te saludo desde la que en algún momento fue conocida como la cerrada de Santa Teresa, que es la calle de la verdad. Fíjate cómo son las cosas. Aquí, a un ladito de calle de moneda, por donde entramos los periodistas a Palacio Nacional todas las mañanas y desde aquí, pues con tanta información que se ha manejado en las últimas horas. El tiempo confirmó lo que venimos sosteniendo en Sin Censura desde ayer, Toño, que alertamos de este trabajo periodístico, entre comillas, que golpea o intenta golpear la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, al poner ahí sobre la mesa la posibilidad de acuerdo a periodistas que haya recibido dinero del narcotráfico para su campaña de 2006, algo que desmintió, que negó rotundamente en la mañanera, en la de ayer, en la que tuvimos oportunidad de también participar, poner nuestro granito de arena, y el tiempo le ha dado la razón al presidente. Hoy ya sabemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado que esa indagatoria, esa investigación sobre estos supuestos dichos de un testigo protegido, el favorito de García Luna para armar casos que después se cayeron, conocido como Jennifer, en los documentos de las autoridades, y me refiero a los casos que se cayeron como el de Tomás Ángeles de Aguajare y de Herrera Valles, Javier Herrera Valles, y bueno, pues hoy confirmamos a la audiencia de Sin Censura que esta investigación se cerró, como nosotros lo veníamos diciendo desde ayer, y bueno, esto va, se va a descomponer, Toño, la víbora chillando en la mañanera, seguramente retomará el tema el presidente, más lo que le pongas en la lista para esta mañana. No, y es que es muy interesante el ver las patadas de ahogado ayer en los medios de comunicación corporativos para decir, no, pero es que la nota dice, esto es una nota además muy, muy larga, generalmente las notas que hacen ahí en ProPublica, muy al estilo contralínea, bueno, son investigaciones larguísimas en las que se dedican ahí a escribir, 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 sin embargo aquí lleva mucho la atención que se haya basado única y exclusivamente en declaraciones de la DEA, en declaraciones de un testigo, que yo le quiero insistir a usted hasta el cansancio, pues híjole, fue utilizado por Felipe Calderón y por Genaro García Luna, según reportaba Anabel Hernández hace 10 años, para fabricar delitos, para meter a muchas personas en la cárcel, eso es lo más extraño, lo más doloroso, lo más fuerte para ellos fue esta circunstancia que quedaron exhibidos de miles maneras en las redes sociales, personajes como Leo Zuckerman, personajes como León Krause, intentaban sacar de alguna otra forma pues la nota, sacar adelante a Tim Golden, seguían presentando sus credenciales como si se tratara de un escudo o de ya el perdón de Dios el tener dos premios Pulitzer, ¿no? O bien endiozar a alguien como este sujeto, simple y sencillamente porque ha ganado dos premios Pulitzer, bueno, la verdad es que se vio un intento desesperado ante lo que ya se daba a conocer. Oye, Toño, y quedan evidenciados los mismos de siempre por una defensa que hacen hoy de Genaro García Luna, los Sarmiento, los Rivapayazo, los Loret, todos estos personajes que utilizan esta investigación que se desmorona porque ya se cerró, no hay, yo no entiendo cómo si no tenían datos fehacientes, si no tenían información corroborada, ¿por qué la publicaron? Aquí sí se cumple eso que dice el presidente que lo que no mancha tizna, o bueno, ese es el intento de lampa del periodismo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este montaje ayer a señalamiento de tu servidor, él dice que se trata de un montaje. Fíjate, desde ayer, con la declaración de Mike Vigio a Luis Cárdenas en MBS, creo que todo quedaba claro. Mike Vigio, uno de los personajes en su momento de más alto rango de la DEA, ojo, de la DEA en México, ya con eso teníamos suficiente para cuestionar, para desestimar incluso, estas supuestas investigaciones periodísticas de Anabel Hernández para la Doche Vele y de ProPublica Inside Crime, que por cierto, ya no respetan las formas, no todos los sacaron al mismo tiempo, no les dará vergüenza ser exhibidos incluso en este nado sincronizado, ¿por qué no rescatamos, Toño, estas declaraciones de Mike Vigio y de ahí nos vamos? Venga, pues ya las tenemos más que listas, don David, hágale caso al jefe. ¿Quién mejor que Mike Vigio para platicarnos sobre este tema? Directamente desde la DEA, pues, desde lo que conociste, Mike, ahí en la DEA, primero aprovecho para mandarte un abrazo, para desearte siempre lo mejor de lo mejor, quizá ya un poco tarde, pero bueno, pues que tengas lo mejor en este año, querido Mike, y te aprecio que me hayas tomado la comunicación tan temprano y de forma intempestiva. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, 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 Luis, siempre en la orden, feliz año nuevo, también te mando un fuerte abrazo. Oye, Mike, supongo que ya viste, pues, este artículo, tanto el de Anabel Hernández como el de Tim Golden, y, y pues, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué opinión te merece? ¿Sabías algo sobre este tema? Bueno, en realidad, no sabía de esa investigación que se estaba llevando a cabo, pero de que los narcos siempre han dado dinero a las campañas políticas, sucede en todo el mundo, y yo he visto esto en la Colombia, lo he visto en muchos países, porque los narcos quieren influir, por ejemplo, alguien que va a protegerlos, que los va a ayudar, pero cuando leí el artículo de Tim Golden, no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que posiblemente López Obrador estaba involucrado en, y tenía conocimiento, y tenía el intento de recibir dineros calientes de, de los narcotraficantes, en este caso de los Beltrán Leivas, del cartel de Sinaloa, solo que paró con supuestamente una reunión en Nuevo Vallarta, entre políticos, y supuestamente dieron dos millones de dólares aproximadamente a miembros de la campaña, pero eso no quiere decir que López Obrador, quiero decir que no hay evidencia que él tenía conocimiento, porque muchas veces hay sobornos que quieren ganar dinero y dicen, ah, sí, sí, pues el presidente nos va a proteger si ustedes dan dinero y ellos se quedan con el dinero, pero no hay conversaciones, no hay ninguna evidencia que López Obrador tenía conocimiento. La otra cosa que se me hace curioso, Luis, es que en el juicio de, de Chapo Guzmán, donde declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa contra de Chapo Guzmán, mencionaron a muchos, muchas personas, y, pero nunca mencionaron a López Obrador, y luego en el caso también de, de Genaro García Luna, declararon muchos miembros del cartel de Sinaloa, nunca mencionaron a López Obrador, mencionaron a Peña Nieto, que le habían dado dos, doscientos millones de dólares en sobornos, que eso para mí es, es absurdo. Sí, esa cantidad, ¿no? Bueno, pues ahí están las declaraciones o parte de las declaraciones de Mike Vigil con Luis Cárdenas, mi querido Toño, en MBS, y de ahí partimos, porque me llama mucho la atención la reacción de Anabel Hernández con Carmen Aristegui, no sé si la viste también, Toño. Sí, que mira, ya, ya, ya raya en, en una cuestión también ahí de humanidad absoluta, no me atrevería yo a hacer un comparativo psicológico, yo lo, yo, yo insistí hasta el cansancio que si tengo una cédula, un título es como periodista, no como psicólogo, pero ayer, híjole, ya rayó esta declaración en, en una situación ahí, no sé, no, que debería, debería concientizar a Anabel Hernández para su salud, para su salud mental, ¿no? Ya en una especie de, de, de reto al presidente López Obrador, ¿no es cierto? Sí, vamos a, a precisamente ver a escuchar como Anabel Hernández reta al presidente. Y yo pude obtener de dos personas, una por parte del equipo de AMLO, gente que estuvo en estas reuniones, y por parte, y una persona que estuvo por parte del cártel de los Beltrán Leiva, del cártel de Sinaloa en aquel momento, que me confirmaron, esto ocurrió, esto sucedió. Cuando el presidente dice, esto no es cierto que eres una calumna, yo no, yo le lanzo un reto hoy, ahorita aquí, que llame a Mauricio Soto Caballero, que es con, que es miembro del Congreso Nacional de Morena. De hecho, hay más declaraciones de Anabel Hernández que rescatamos aquí en Sin Censura, y, 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 por una razón, ya también rescaté lo que Anabel Hernández me dijo en aquel programa que tuvimos en la octava de Radio Centro, Toño, en Entrale Sin Miedo, me lo dijo a mí, no me lo mandó decir, me lo dijo a mí, sobre López Obrador, pero primero, don David, más declaraciones con Carmen Aristegui. De dos a cuatro millones de dólares habrían sido entregados por el cártel de Sinaloa para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, a cambio de que si López Obrador ganaba, les permitiera dar como el derecho de, 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 de dar palomita, de dar su visto bueno, para el nombramiento del Procurador General de la República, y, por supuesto, para tener protección. Bueno, mi querido Toño, yo creo que Anabel ha de estar muy enojada con sus fuentes y contactos en la DEA, tanto tiempo pasó para que le dieran esta información, me llama mucho la atención. Anabel Hernández que ha escrito los señores del narco, y de López Obrador no apareció algo. Ha escrito El traidor sobre el diario del Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada. Ha escrito diferentes libros sobre narcotráfico. De hecho, es su fuerte, digámoslo así. Me llama mucho la atención que sus fuentes de la DEA, hasta hoy, en plena temporada electoral, rumbo al 2 de junio de este año, saquen esta investigación que ya fue cerrada de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. A mí hace años, y no hace mucho, hace un par de años, poco más, poco menos, en aquel programa que tuvimos en la televisión abierta, en Entrale Sin Miedo, de la octava, me dijo esto. Me decías, a ver Vicente, a Andrés Manuel López Obrador lo hemos investigado hasta por debajo de la lengua, y no hemos podido encontrarle ningún acto de corrupción. Ahora entiendo como presidente que pueda tener las mejores intenciones Andrés Manuel López Obrador, pero se puede confiar en el Poder Judicial, se puede confiar en la Fiscalía, se puede confiar en la autoridad, hoy en México, en el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo pienso que evidentemente no, y yo pienso que esperemos que el presidente no peque de soberbio, y piense que por el hecho de él ser honesto, que querramos creer que es así, yo mantengo, sostengo lo que sostuve en aquel momento. Yo hasta el día de hoy yo no he escuchado, no he visto ningún expediente judicial, ni aquí, ni en Estados Unidos, Gagiola, nunca lo mencionó, Vicentillo, ni una línea, de que el señor Andrés Manuel López Obrador pueda tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Eso, de acuerdo a mis investigaciones de al menos 15 años, eso no existe, esa es la verdad, no existe, no hay ni una sola línea. A ver, Toño, si por 15 años estuvo investigando, por lo menos 15 años, Anabel Hernández, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo en la DEA sus contactos, sus fuentes, no le avisaron? Por cierto, ayer Nico, el que fuera chofer del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, le concedió una entrevista a Julio Astillero, y obviamente, dando la cara, negó estos señalamientos. Decía a mi nana, que en paz descanse, que el que nada debe, nada teme, y pues de llamar la atención, que haya dado la cara de inmediato. Por cierto, alguien que fue durísimo con Carmen Aristegui ayer en redes sociales, fue el maestro Elio Flores, quien se acaba de despedir de sus audiencias, uno de los más importantes, y no es que el más importante monero caricaturista, que se despide, después de más de 60 años de estar publicando sus cartones, y hoy nos acompañará en Sin Censura, por ahí de mediodía, me confirmó ayer la entrevista, porque, y no sé si don David tenga precisamente el tuit de Elio Flores, si no te lo consigo, pero ah, mira, ahí está, no sé si nos puedas leer el tuit, Toño, porque ya a esta edad, y con este, con estas desveladas, no alcanzo a ver las letritas, mi querido Toño, que dice, querida Carmen, a ver si puedo, querida Carmen, refiriéndose a Carmen Aristegui, hoy escuché una entrevista de Julio Astillero a Nicolás Moyinedo, le decía a Nico, quien desmiente todas las mentiras que Anabel dijo, gritó en tu programa, no entiendo cómo la reportera de antes, se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. Saludos afectuosos. bolas. Sí, bolas, que creo que hace unos momentos preguntabas tú, Vicente, o planteabas que a lo mejor Anabel Hernández está muy enojada con sus fuentes, muy enojada con la gente que conoce ahí en la DEA, yo creo que no, yo creo que está muy enojada consigo misma, además de estas declaraciones que te hizo en Entrale Sin Miedo hace algunos años, también le compartíamos a la gente estas que hizo en una especie de foro, en las que constantemente pues tenemos a la misma Anabel Hernández de siempre, ¿no? Yo soy la gran reportera, yo soy la gran escritora, yo soy la gran periodista y como la gran periodista que soy, nunca le encontré algo al presidente López Obrador, nunca, y esto esto entra precisamente en la narrativa de cómo es que a López Obrador, no solo a Anabel Hernández, Carlos Loret de Mola, otro tipo de personajes, la ultraderecha mexicana, las élites, la llamada mafia del poder, con todo su aparato, todos esos politicazos, lo han estado investigando, pero mira, desde tiempos memoriales, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ayer te lo decía tu contacto, tu contacto militar, lo han estado investigando tanto desde el gobierno, como desde las élites, como desde los, vamos, estos personajes del periodismo, tanto de derecha como de centro e izquierda, y si con todo ese aparato en aquel entonces no le encontraron algo, yo me pregunto, ¿cómo le van a encontrar algo ahora a López Obrador? ¿Qué te parece que vemos y escuchamos las declaraciones precisamente de Carmen Aristegui de hace algunos años, las pusimos ayer aquí solamente como audio, para que pues la gente pueda ver que efectivamente hay una problemática, son las que sacamos ayer ayer aquí en Sin Censura, que yo le había mandado el video, don David, pero que usted me dijo que las teníamos como audio, unas declaraciones de Carmen Aristegui, para ver que las podamos compartir aquí con la gente. Una fuente muy confiable de que Ana Manuela Luis Obrador acababa de encontrar una mega residencia en Mosques de las Zonas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México, y que esta fuente conocía el notario, sabía exactamente quién había sido y bla, bla, bla. Entonces yo, como una periodista, este, pues que sea, pues curiosa, pensé que esa es la historia de mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar por alguien muy honesto, y que yo voy en insulito, y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un pasante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh? Que hoy es la política, a mí no me importa, yo soy pe, pe, pa, yo lo que sea voy, si es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas, fui a la islopulicó la propiedad, fui a los que se hacen las normas, este, le le di a mi, a mi fuente, por su pueblo, también, no, es que a mí me habían platicado, pero, no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, los de enriquecimiento, ¿verdad? De Manuel López Obrador, yo no digo que es infalible, por supuesto, puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las callas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel López Casabón, que exhibía a Juan Camilo Mourinho, que le he encontrado las autoridades al secretario de Seguridad Pública Federal de General Brasil, que se supone que nadie le veía desde donde vive, yo sé donde vive, yo sé cómo se compra esa casa, le puedo decir que a Manuel López Obrador, yo, a Ana Bela Hernández, no he encontrado nada que ha que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Por el contrario, yo no he encontrado testimonios de gente que lo conocen, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos amiscones, o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre. Le digo, esa es la Anabel de hace algunos años, la Anabel de hoy en día la vemos rayando la desesperación, que es una aclaración, lo que me decían David, efectivamente, por alguna razón dije Carmen Aristegui, pero es que bueno, son estas personalidades que de pronto cambiaron de la noche a la mañana, tuvimos una realidad distinta en la que habíamos concebido hace, pues hace cinco años incluso, nada más, ¿no? Tenemos más declaraciones de Anabel Hernández, donde ya fueron todas las, las que teníamos, ya salieron todas, las declaraciones que hizo ahí, ok, en el espacio de Carmen Aristegui, no sé si es posible que aprovechemos para poner el, la nota de hace diez años que le compartía yo a usted, don David, desde ayer, y que le compartíamos al público consentidor de sin censura, mire, estamos volviendo a enlazarnos con Vicente Serrano en cuestión de minutos, como usted sabe, él está en estos momentos en Palacio Nacional, y, pues, estaremos, le digo, siguiéndole la pista al querido Vicente, en cuestión de minutos, ya ve que, pues, estamos en lo que se mete a Palacio, en lo que comienza la mañanera, ella, ya, ya ingresó en estos momentos y nos va a estar reportando desde afuera del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, pero mire, esto se lo presentamos desde ayer, el, la, el pilar de esa pseudo investigación, de ese pseudo reportaje con el que acusan a López Obrador y a su campaña de haber recibido dinero del crimen organizado, es un testigo, un testigo llamado Roberto López Nájera, que utilizaba la DEA, que utilizaba el gobierno de México en tiempos de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que tenía, de hecho, el nombre clave, el código, nombre código, nombre clave de Jennifer, y que, según se planteó desde hace mucho tiempo, fue utilizado precisamente por el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna, para pues fabricarle delitos y acusar injustamente a militares, a policías, que eran enemigos del régimen, o que estaban por acusar al régimen, o que habían descubierto las cochinadas en las que incurrieron, como el comandante Herrera Valles, quien, usted lo sabe perfectamente, bueno, pues fue uno de los, de los hombres más perseguidos en ese momento, y yo le decía, bueno, hoy tenemos una Nabel Hernández asegurando que López Obrador, su campaña había recibido determinada cantidad de dinero en, 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 en la campaña de 2006, en la de 2006, basándose en el, en este testigo, Roberto López Nájera, Jennifer, y ese es su nombre clave, pero hace aproximadamente 10 años, hace casi 10 años, el 18 de mayo de 2013, publicaba Anabel Hernández en la revista Proceso, este artículo, ahí está, la lengua letal de Jennifer, el omnipresente testigo protegido, así le llamaba, esto es muy de Manabel Hernández, ponerle apodos a, a la gente de la que escribe, ¿no? Dicen, sus dichos llevaron a la cárcel durante meses o años a varios policías o militares que le incomodaban al sistema, tras largos juicios, ellos recuperaron finalmente la libertad, cuando se descubrió que los testimonios en su contra eran falsos, se trata de Roberto López Nájera, conocido como el testigo protegido Jennifer, a sus 34 años, Roberto López Nájera, dice Anabel Hernández, es experto en juegos de intriga, logró convertirse en el testigo colaborador estrella de la Procuraduría General de la República, y al mismo tiempo en informante confidencial de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, con ese perfil, durante los últimos cinco años, estamos hablando 2013, López Nájera ha sido usado por la PGR, miren, esto de esto que publica 2013 ya es en el gobierno, durante el gobierno de Peña Nieto, pero habla de los últimos cinco años que fue exactamente el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Dice, con este perfil, durante los últimos cinco años, López Nájera ha sido usado por la PGR y la DEA para crear casos criminales que al final tienen poco éxito o son un desastre, y goza de inmunidad en ambos lados de la frontera, con el nombre clave de Jennifer, en 2008 López Nájera fue pieza clave de la operación limpieza del sexenio de Felipe Calderón. En 2012 fue usado para armar el expediente contra cuatro generales. La lista de víctimas de López Nájera en México incluye al excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien documentó las irregularidades de la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, y Noé Ramírez Mandujano, el subprocurador, que junto con su equipo investigaba a exmilitares que trabajaban para la subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia organizada, la CEDO, usted sabe perfectamente, y presuntamente estaban al servicio del cártel de Sinaloa y al general Tomás Ángeles de Aguajare, ex subsecretario de la defensa. Todos ellos fueron absueltos al demostrarse su inocencia luego de estar presos años o meses por los falsos testimonios de Jennifer. Pero a la vez, pero eso dice, eso en aquel entonces, la Anabel Hernández de aquel entonces decía, pero eso a López Nájera no le preocupa. Dice, además de impunidad, Jennifer ha recibido un pago mensual de la PGR que costea la renta del lugar donde vive el salario y el salario de sus escoltas. Y para su buena suerte, también está en la nómina de testigos de la DEA, con la que participa en operaciones encubiertas. Según los expedientes de la Procuraduría General de la República, desde 2008, López Nájera se halla en Estados Unidos. Fuentes consultadas por este semanario, se refiere a proceso, apuntan a que está en Miami bajo la protección de la DEA, Miami, donde vive, donde tiene su casa, Carlos Lorete Mola, donde tenía su departamento, tiene sus departamentos, Genaro García Luna, y eso, miren, yo no se lo estoy inventando, eso ya es un hecho, ya fue comprobado, ya fue exhibido. Dice, en México, mientras tanto, la PGR dice haber iniciado una investigación sobre sus falsos testigos. Bueno, pues si la inició, no sabemos dónde rayos está, evidentemente. Pero bueno, así está la cosa. Le digo, estamos intentando reconectarnos con Vicente Serrano en estos momentos. Hay mucho, mucho que presentarle, mucho que hablar, mucho que decir. Está la cosa muy calientita en cuanto a esta circunstancia. Pero miren, ¿qué le parece? Y le pido